Hay dos momentos en el caso del sincero. Antes de la suscripción de la adenda, que es el 13 de febrero del 2017, en que el Estado, el Ministerio de Transportes, tenía todas las posibilidades de resolver el contrato, por los vicios y vacíos que tenía el contrato, por el incumplimiento del contrato, sin consecuencias mayores para el Estado, y más bien con la posibilidad de poder efectivizar las garantías por incumplimiento de la empresa. Luego del 13 de febrero, ocurre que la empresa es reposicionada, es fortalecida, y a partir de ese momento, el gobierno, el Ministerio de Transportes, el Ministro de Economía, el primer ministro, van al contralor, que había opinado desfavorablemente a la adenda suscrita, que le fue consultada posteriormente a la suscripción, para decirle, oye, la adenda está reposicionando la empresa, no estás defendiendo los derechos, es más, los 40 millones que pretendes darles, no tienen destino seguro, ni siquiera para la empresa. A ver, si te gustó este video, ya sabes, dale like, y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook, mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube, y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular, mira, acá la camina. Oye, ya puede. Decidir sobre tus ambientes, difícil, pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo, sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil. Centenario, 100 años atrás de Providencia, Oye, ya está, confirma, nos encontraremos en el ámbito, Gracias.